Como las flores tienen su tiempo Que ahora salen y mañana te avienes Así es el hombre en esta vida Porque sus vidas cortados son Tiene la vida en Cristo Nunca su alma dejará de él Porque aunque muerto esté su tarde Siempre su alma vivirá La vida es un amor Cuídala con amor Cuídala con amor Si el hombre vuelve a Dios Tiene la vida con precaución Porque si se marchita Que esa vida es un amor Que el hombre vuelve Que el hombre vuelve Que el hombre vuelve a Dios A ti, mi Dios Que el hombre vuelve a Dios La vida es un amor Cuídala con amor La vida es un amor Si el hombre vuelve Que el hombre vuelve a Dios En la vida es un amor Cuídala con amor Si el hombre vuelve a Dios ¿Por qué? Te florezco, te alegría mi Dios, es tu cara de envidio. ¡A su nombre!